Bueno, ya estamos en nuestro set de la entrevista, estamos conversando con una persona que realmente para mí es un invitado de lujo, yo sé que para ustedes también, pero antes de presentarles a nuestro invitado, pues debo decir que así como hoy es nuestro primer programa y ustedes estarán disfrutando de este espacio, debo decir que es la persona que sembró la semilla para que yo pueda estar también en los medios de comunicación, recuerdo allá en el año 2010, 2011, cuando se hacían unos talleres de jóvenes para motivarlos a ir a los medios de comunicación, pues ahí estábamos nosotros recibiendo esas asesorías gratuitas y hoy estamos cosechando los frutos, señores, está con nosotros Roberto Rodríguez Marchena, quien es el vocero oficial, jefe de comunicaciones de la campaña presidencial del partido de la liberación dominicana y también miembro del comité central de ese partido, ¿cómo está don Roberto? Bienvenido a De la Semana. Ariel, te agradezco muchísimo la distinción de permitirme de ser tu invitado en la salida de este programa, ¿no? y de que puedas iniciar este proyecto. Lo primero es que debo desearte muchísimo éxito y yo estoy seguro que por tus capacidades, por tu compromiso, pues será muy exitoso. De manera que si esta intervención mía, esta participación mía, pues debe ser la puerta abierta para muchos éxitos en tu carrera de comunicación. El hecho de que tú hicieras referencia a esos encuentros en el año 2010 me revela de que aquellas actividades pues fueron de provecho. De manera que te felicito porque hay que ser valiente para estar en los medios de comunicación. Es un oficio difícil, complejo, de muchos riesgos. Así que te deseo mucho éxito. Amén, amén, gracias. Bueno, don Roberto, pues ya entrando en materia, preguntarle cómo va la campaña del PLD. Hemos visto muchas actividades. El día de hoy estarán dando la vuelta al lago. Hablen un poco cómo vamos. Sí, la campaña de Abel desde que se inició la pre-campaña el 2 de julio, pues ha tenido un movimiento ascendente, permanente, permanentemente ascendente. Al punto de que hoy Abel Martínez disputa el primer lugar del favor y de la simpatía popular en la República Dominicana. Abel Martínez está disputándose con el actual presidente de la República el primer lugar en el favor electoral de los dominicanos y dominicanas. Y esto se debe fundamentalmente a que esta administración pues ha sembrado altos niveles de malestar en la población. Y al mismo tiempo recuerda los niveles de bienestar que disfrutaba en los gobiernos del PLD. Esta administración ha llevado a la población a consumir comida cara, por lo tanto ahora está consumiendo menos comida. Hay apagones que antes no lo había. Podemos encontrar también que las medicinas estén muy caras. No ha habido una política de empleo satisfactoria. Hay muchos dominicanos y dominicanas capacitados, listos para estar en el mercado de trabajo, que no encuentran un empleo porque el gobierno dominicano carece de una política de incentivo y de creación de empleos. Pero lo peor de todo, nuestros productores agropecuarios están en el más absoluto abandono. Y muchos proyectos están en quiebra. Lo último y más reciente que hemos visto como ganaderos han tenido que vender sus vacas. Sí, vender sus vacas porque los insumos han aumentado de precio, carecen de apoyo en forraje de parte del gobierno que sí nosotros hicimos cuando hubo altos niveles de sequía. De modo que te puedo decir, Ariel, de que la campaña va muy bien. Va muy bien en el sentido de que la población está entendiendo de que Abel y el Partido de la Liberación Dominicana es la alternativa a este gobierno que estamos sufriendo los dominicanos y dominicanas. No, Robert, tú te haces referencia a las encuestas, pero uno entra a las redes sociales y ve que a veces tienen Abel. Oye, a veces uno dice, y será verdad, y cómo es que una maquinaria como el PLD anda a dedicar esos números que ponen ahí y que está un 14%. Serán encuestas manipuladas. Mire, yo simplemente a los dominicanos y dominicanas que están viendo este programa hoy domingo en la tarde, yo los invito a que vayan al mercado, que vayan al colmado, que vayan a una estafeta de norte, de sur o de este. Y hagan la encuesta ahí, hagan la encuesta y ahí estarán los verdaderos resultados. Que vayan a una farmacia, cuando vayan a comprar una medicina, vayan a la farmacia, no la pida por teléfono, vaya a la farmacia y entonces haga una encuesta ahí, a ver qué le sale. Entonces, bueno, usted puede, claro, esa es la verdad, esa es la realidad, vaya a los barrios. El gobierno no se atreve a enviar a sus dirigentes políticos a los barrios, como hizo Abel en esta semana. No hemos visto recorridos del partido de gobierno. No, es que no puede, ¿con qué coraje? Se tratan en unos estadios. Pero, ¿con qué coraje van a entrar y andar por los callejones y por las calles de los barrios, con la comida cara? ¿Usted cree que el gobierno y su candidato pueden ir a decir, por favor, reelíjanos para seguir aumentando la comida, para seguir aumentando las medicinas, para que siga habiendo apagones, para que no haya apoyo a los productores agropecuarios, para que las estancias infantiles no se terminen, de 208 estancias infantiles que nosotros teníamos en proyecto construir. Dejamos, construimos 88, dejamos 120 en proceso de terminación. ¿Y cuántas hay ahora? Terminadas 14. ¿De 120? De 120, solo 14. ¿Por qué? ¿Por qué, Ariel? Porque es que no le tienen cariño a la gente y la gente lo sabe. Entonces, una gente que no le tiene cariño a la población, a los residentes humildes en los barrios, no puede ir donde ellos a pedirle el voto. Y ellos lo saben. Por eso se inventaron un tal programa de vuelta al barrio. Vuelta al barrio. Pero, vuelta, ¿por qué? Porque se fueron. Ellos mismos son conscientes. Su subconsciente los traiciona porque se fueron del barrio. Pero no se atreven. Usted no va a ver nunca a un dirigente del actual gobierno en los barrios, pidiéndole a la gente el voto para seguir subiendo la comida, seguir subiendo las medicinas. Roberto, yo recuerdo que en la campaña pasada el PLD le tocaban los cacerolazos. Ahora que ustedes están desarrollando esas marchas, esas caravanas, ¿cómo está la acogida del pueblo? Bueno, ahí están las imágenes. Ya lo le sacan, la tica. Sí, la sacan, pero para acusar al gobierno. Sí, la gente saca su cacerola y dice, en esta situación en que estamos los calderos, las sartenes, los sacan desde los balcones, pidiendo que vuelva el partido de la liberación dominicana. Porque ahí está la realidad. Nuestro partido redujo la pobreza a un 20%, la llevó a un 20%, se la dejó en 20%. Y la extrema pobreza la dejó en 1.9%. ¿Usted sabe cuánto? ¿Y por dónde andan esos números? 27%, confesado por ellos. Siete puntos de pobreza aumentados. Y usted dice, bueno, pero eso es una cifra. Dirán ellos que es el COVID. El COVID, no, pero cuando el COVID, hay testimonio de la propia gente que decía que era tanta la comida que le hacía llegar el gobierno del partido de la liberación dominicana a través de los planes sociales, que la podían repartir entre sus vecinos, de que su nevera nunca había estado tan llena como cuando hubo COVID. ¿Por qué? Porque el gobierno del partido de la liberación dominicana tenía corazón, corazón. Amaba a su prójimo. La política del PLD se inspira en el amor al prójimo. Por eso decimos, por amor al prójimo servimos al partido y servimos al pueblo. Usted no puede servir al partido y servir al pueblo, sino antes hay en su corazón una sensación de simpatía, de compartir el dolor de la población. Entonces, por eso la gente, cuando ve al partido de la liberación dominicana en las calles, en los toques de bandera, en los esfuerzos concentrados, en las marchas, pues sale a su encuentro con alegría porque añora al partido de la liberación dominicana. Ya, sí. Roberto, nosotros vimos en esta, bueno, hace una semana que el presidente revivió prácticamente al profesor Bosch, diciendo que, quiso decir ahí que si Bosch estuviera vivo fuera permeísta. ¿Qué tienen ustedes que decir? Mire, permíteme explicarte lo siguiente, Ariel. Una de las claves de comunicación del gobierno, del actual gobierno, ha sido la lucha contra la corrupción. Ha fracasado en la comida, ha fracasado en el estímulo a la producción, ha fracasado con las medicinas, ha fracasado con el transporte, ha fracasado con la producción agropecuaria. Y los asesores, los publicistas del actual presidente de la República, estiman que el único punto que pudieran utilizar para relanzar la figura del actual presidente de cara a las próximas elecciones es la lucha contra la corrupción. Pero, ¿qué pasa? Tiene un inconveniente eso. Eso tiene el inconveniente de que se han suscitado escándalos con muchos funcionarios del actual gobierno. Muchos han renunciado, otros han sido destituidos, y entonces decidieron invertir un concepto negativo de lucha contra para un proceso de deificación. O sea, usted tiene la demonización o usted tiene la deificación. Entonces, un proceso de deificación del actual mandatario, de que, bueno, la lucha no es contra los judíos del PLD, los supuestos corruptos del PLD, sino que vamos a hablar de la gran figura honesta del presidente de la República. Entonces, a partir de ahí, los publicistas del actual presidente han entendido que deben posicionar al actual presidente como un hombre honesto. Pero, ¿qué pasa? También han tenido una dificultad. Quieren acuñar aquella frase de Balaguer, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Exactamente, pero han encontrado inconvenientes. O sea, lanzaron la reelección de cara a la población como un producto comunicacional, pero la población no se lo ha comprado, no le ha comprado la propuesta de reelección a partir de la supuesta o real honestidad del actual presidente de la República. ¿Qué decidieron entonces los asesores del actual presidente? Lanzar un programa, una actividad que ya han denominado la semanal. Es decir, Luis Abinader, la LA en mayúsculas, por Luis Abinader, semanal. LA semanal, no es que es la semanal, sino es Luis Abinader semanal. Perfecto, pero tampoco ha dado resumen. Eso no hace usar los recursos del Estado para propaganda. Pero bueno, él puede hablar desde su posición de jefe de Estado, pero lo importante que tenemos que anotar es que el proyecto de la semanal también fracasó. No le funcionó a usted. ¿No funcionó? No, porque usted ve, son los datos, yo me acojo a los datos. Usted ve la cantidad de vistas que tiene ese programa, que tiene esa actividad, 50, 60, 30. Aristides te lo puede contar, que sabe mucho de eso Aristides Márquez. Los críticos de rating. Sí, 50, 80, fracasó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho los publicistas? ¿Por qué le costará eso al Estado? Porque ahí vemos un montaje. Pero déjame terminarte la historia, Ariel. ¿Qué pasa? Los publicistas se reúnen con el actual presidente de la República y le dicen, necesitamos una sacudida, porque el relato de la honestidad, el relato de la semanal, no está dando los réditos esperados. A quitar los números no está pasando nada. Necesitamos hacer una provocación. ¿Una provocación a quién? A quienes tienen una relación de afecto con Juan Bosch y con José Francisco Peña Gómez. Entonces, lo que sucedió fue una provocación desesperada, porque al lanzar el nuevo proyecto de reelección, no ha tenido la acogida del punto de vista comunicacional. Y los resultados que ellos los están midiendo a diario, pues lo han empujado a lanzar esta para provocar a los y las PLDístas, a los y las peñagomistas, para poder seguir teniendo el centro del debate. Algunos en el PLD, algunos en otras fuerzas políticas, han caído en esa trampa publicitaria que le han tendido los asesores del presidente de la República de seguir conversando sobre la honestidad del actual presidente de la República cuando el tema central de la campaña electoral es la realidad material de los dominicanos y dominicanas. ¿Cuál es la realidad? Las condiciones de vida del pueblo dominicano. Lo que aquí está en cuestión no es si el actual presidente es honesto o deshonesto, como pretenden los asesores del actual presidente de la República, sino cómo podemos bajar la comida, porque no estoy comiendo. Un plátano me está costando 35 pesos, un huevo me está costando 8 y 10 pesos, el galón de aceite está que no lo puedo comprar. Entonces, esa es la realidad, Ariel, que explica todo este ejercicio comunicacional y uno tiene que estar muy claro cómo uno reacciona a las jugadas, a los movimientos del adversario político. Don Roberto, me pregunté hace un segundito. Vemos un montaje espectacular en cada una de estas semanales, como ellos han denominado, y una de las críticas fuertes a la gestión suya, cuando estuvo en el gobierno, era que había un despilfarro en publicidad gubernamental. ¿Cómo están esos números en relación a lo que se manejó antes y lo que se maneja ahora en publicidad? ¿Están ellos economizando? ¿Están gastando más? ¿Son más eficientes? Respóndanos eso luego de la pausa. Muy bien. ¡Gracias!